Dios sea bendito, que alegría estar con ustedes para celebrar este séptimo día de la novena del Sagrado Corazón como preparación a la gran solemnidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria. Oh corazón de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para tu mayor gloria, si es para la mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Hagamos un momento de silencio para pedirle al sagrado corazón de Jesús todo lo que en estos momentos estemos necesitando. De todo corazón les comparto que si desean que en sus familias reine el amor, la paz, la fraternidad, el amor para encontrar la verdadera felicidad, es totalmente necesario declarar a Jesús como Rey y Señor de sus vidas. Desde su corazón, Él les regalará todo lo que estén anhelando. La casita de Nazaret es un ejemplo muy hermoso que imitar. Allí había paz, había amor, había fraternidad, había servicio. Esto nos lleva a reflexionar para vivir como de verdad esta familia santa. Que los padres, los hijos, en la casa haya unidad para todos. Y San Pablo nos recuerda, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos, usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Quiero esta tarde orar por ti, por tus familias, por todas las familias del mundo. Particularmente aquellas que en estos momentos estén en tribulación. Por tantas necesidades que tengan económicas. Por todas las mamás que sufren a causa de sus hijos, que están en malos caminos, que están sí extraviados, que no reconocen el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Los entregamos en estos momentos para que el Sagrado Corazón de Jesús penetre en sus corazones. Y los haga cada día pensar más en el amor infinito que el Sagrado Corazón les tiene. Por las mamás que sufren tanto a causa de sus hijos. Por los padres que no son obedecidos por sus hijos. Por todas las necesidades espirituales y materiales de todas las familias del mundo. En estos momentos los invito, si quieren encomendar a nosotras las necesidades, estamos dispuestos a orar por todos. Siempre lo hacemos, pero con mayor intensidad. Lo haríamos cuando ustedes nos pidan las oraciones. Es con todo el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a ti por medio de este adorable corazón. Te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo. Y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón. Sagrado corazón de Jesús, digno de adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado, con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimos de Jesús, yo profundamente te adoro con mi pobre corazón. Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda la corte celestial y de todos los que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirles que la bendición es algo muy especial. Cuando el papá se la da a los hijos, la mamá, es algo que los une cada día más y más y los libra de tantos peligros como los que nos rodean. Así que, pensando que el Padre nos crea, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica, hacemos una oración muy hermosa. Quedan todos invitados para hacerla con todo el amor. Y también los invito para que sigamos mañana, si Dios quiere, en el día octavo de la novena del Sagrado Corazón. Bienvenidos todos y muchas felicidades. Y les deseo que el Sagrado Corazón y la Santísima Virgen reine siempre en todas sus familias. Dios sea bendito.